¿Tú, sinvergüenza? ¿Tú vas a estar toda la puta vida metiéndote con mi novio y conmigo o qué? ¿Eh? ¿Cómo estás así? Pues porque no estoy en la calle ¿Quieres dejar a mi novio en paz? Sí, no te me hacía ¿Eh? Lo que me salga del coño Uy, qué herida ¿Quieres dejar a mi novio en paz? Yo te doy la cara por mi novio, cosa que tú y yo no sé por fin ni lo pasas Es que yo no tengo novio ¿Por qué no quieres? Ah, vale, no tengo ninguno Ah, vale, vale Eres un monstruito andante, eres muy fea, cariño Y por eso estás con el otro feo, que solo te aguantas Y no te veías en otra situación de que Rubén te echas un polvo Porque en tu puta vida te habías ligado a un pibón como Rubén ¿Qué no es otra argumentación que nos ha metido? Argumentación no, argumento Es que me da igual, porque no estás muy nerviosa, payasa Te dije argumento, no argumentación Oye, no me escupas Y menos sofrido Ay, mi mamá no es puta Yo tampoco, yo tampoco Mira, que te estoy cobrando, dices, qué horror Oye, chico, que está tan un espectáculo Claro, es una agresiva y su novio se tiene que calmar Escúchame, que eres una agresiva Poligonera, agresiva No, que eres una puta ¡Qué polla! Vamos, clama, loca Puta de mierda Una torra Una torra de mi hija de puta Ya, pero ella lo hace por joder a mi novio Y con mi novio nadie se metió No, que eres una tienda No, que eres una tienda Nunca, que eres una tienda Y con mi hija de puta Y con mi hija de puta